¿Qué es la financiación pública del aborto? Y nosotros creemos que es muy importante que el sistema sanitario público no financie el aborto, que además no puede ser encuadrado dentro del concepto de acto médico, ya que acto médico es todo aquel que se lleva a cabo con la intención de curar, prevenir o paliar y en el caso del aborto ninguna de estas indicaciones se lleva a cabo. También pedimos que en paralelo a esta propuesta, que supone un avance hacia la protección de la vida del concebido, aunque no total, en paralelo se presente una ley integral de apoyo a la maternidad. Vuelvo a remitirme al voto particular que el Partido Popular emitió ante la subcomisión parlamentaria, en la que dice que las mujeres abortan en casi la totalidad de los casos porque no se les ofrece una alternativa para no hacerlo. Estamos ante una mujer sola que busca, sigue diciendo el Partido Popular, que busca una solución a lo que ella considera un problema tan pronto como es posible, en donde sabe que encontrará menos obstáculos las clínicas privadas. Son mujeres a las que dejamos solas ante su problema y las que ante la falta de alternativas obligamos a decidir entre su maternidad y su trabajo, su pareja o su familia. Pues bien, ellos mismos han de creer lo que en su día ante el gobierno socialista afirmaron y redactaron y no concebimos esta reforma sin una ley integral de apoyo a la maternidad con dotación presupuestaria. Es necesario ofrecer a la mujer alternativas reales y eficaces entre las que se encuentra esta ley, así como la agilización de un plan de adopción eficaz, un plan de adopción útil, un plan de adopción en el que se acompañe a la mujer y se le asegure la confidencialidad. Se ha visto que muchas de las mujeres que continúan su embarazo con la esperanza de que este hijo pueda ser dado en adopción finalmente se queden con ellos.